Hola, buenas noches, acá reportándome para todos nuestros seguidores, todas las personas que nos ven en YouTube, recuerden que somos MasterKey, llaves con chipsas, los de la llave roja en Medellín, la ciudad de la terna primavera. ¿De qué les voy a hablar? Una de las cosas que más me gusta, aparte de las llaves, obviamente, las motos. Entonces vamos con la nave. Bueno, esta nave ha venido con un problemita de carburador, no sé, la siento muy gastoncita y se apaga demasiado. Hay que acelerarla un poco o darle un poco de recorrido a acelerar al final de estarla. En este momento, en este momento, así como está, les voy a hacer la prueba de cómo está funcionando. Acuérdense, mire cómo le quedó lindo el Protaper, qué coquetura, ¿no? Miren, enciéndela abajo, ¿no? Solamente hundiendo el Start. Recuerda que hay que presionar el frec no siempre la encender. Listo. Que les quiero mostrar acá a nuestros seguidores. Vea, sin acelerar al acierto. Está prendiendo perfecta. La motico, yo le hice una calibración. Sin necesidad de desarmar nada, que no pierda garantía. Y hoy, en este momento, esa idea se las voy a brindar a ustedes. Les voy a regalar esa información. ¿Ya? Entonces, como les digo, yo iba andando con la motico, por ejemplo. Voy a dar una vuelta acá con él. Majo, montate. Ahora están los Totoritos míos, lo veo. Vale. Bueno, entonces, vamos a montarnos acá un momento. Demos una vuelta. Miren, pues, cómo sienten ustedes el desacelerador. ¿Vale? Cierto, miren que se siente bien carburadita. Ella presenta el problema de que cuando uno paraba, de repente, rápido, se apagaba. Frena rápido, va. Eso. Y mira que no se apaga hasta estable, ¿cierto? El carburadorcito. Porque esas motos no son inyección. Regresamos acá en este plan, papi. Y vamos a mostrarles qué es lo que yo les quiero mostrar. Era así, está bien. Y se acelera súper bien. ¿Ya? Está súper bien la motico. Entonces, vamos a llevarla otra vez a la lámpara. Y les voy a explicar qué le hice. Esta motico presentaba fallos. No se estabilizaba. No se estabilizaba en el motor. Estaba encendida. No se estabilizaba absolutamente nada. Entonces, lo que hicimos fue esto. O sea, obviamente la moto está en garantía. Eso sí, pues. Ah, bueno. Vamos a ver qué kilómetro tiene. Mira. Tiene 441 kilómetros. Bueno, pues. Señores y señoras. Vamos a hacer aquí. Les voy a enseñar a estabilizar una moto de carburador. Como les digo, la moto está nueva, pero uno pierde tiempo llevándola a la Honda sin necesidad. Pues, realmente, obvio. Si uno no tiene el conocimiento, toca. Pero lo que les voy a enseñar es muy sencillo. Yo hago, ahí hay otro celular. Aquí lo voy a poner para que me alumbres acá para mostrarle a todos. Estas son las personas que nos están viendo. Ahí me pido. Entonces, mira. Este es el carburador de la moto, ¿cierto? ¿Sí lo ven acá? Miren. Este es el carburador de la moto. Este que está allá. Mírenlo acá. Esto. Este es el carburador de la moto, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá. Cuando yo acelero, el acelerador es este, para que no conoce un acelerador. Es suavecito. Mira acá, por ejemplo. Mueve un poco el acelerador, papi. Esa guanita que se ve ahí es el cho. Entonces, el carburador va a esa parte. Mira, así que no se ve bien. Bueno, esa guaya que él acciona con el acelerador es esta torre que va acá, miren. Juan Juan, luna me acá para mostrarle a las personas que esto es un video casero y uno no tiene como la facilidad de accionar de otra manera. Miren, miren, en todo caso, miren. Este carburador, acá, acá. Madre, yo quiero que ellos aprendan bien, mira. Ven, que hay gente que se va a dar con esto y yo sé que les va a servir. Mira, ahí está el número bien. Bueno, vean. Esta torrecita que se ve acá. Esta, acá. Esta que se ve. Esta. Esta tú tiene un pistón. Que sube y baja. Cuando yo acelero. ¿Sí? Entonces, por ende, esto trae un tornillo que estabiliza ese pistón. Es este, un tornillo. Míralo ahí. ¿Lo ven? ¿No lo ganan? Veanlo ahí. Ahí. Veanlo ahí. Ahí ya se ve mejor, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Este tornillo. Este tornillo, este tornillo acá, es el encargado de que si alguien que quede más gasolina o menos gasolina de pistón. Porque cuando él sube, cuando él sube, sube a lo alza el acelerador, da más gasolina. Entonces, da más estabilidad por medio del combustible. ¿Cierto? Entonces, mire lo que pasa si yo lo desaprieto, mire. Miren. Vean. Yo lo desaprieto, acelera un poco bajo. Miren. La moto se sintió que está que se apaga, ¿cierto? Ella estaba así. Se le vuelve un ojido. Ahí está que se apaga. ¿Por qué? Vean. Miren cómo está de lenta allá. Se está ahogando. Se está ahogando, ¿sí ve? Vean la mierda. ¿Por qué? Porque le merme paso de gasolina de acuerdo a que el pistón lo dejé va a caer más. Entonces, pasa un poco combustible y ahí se ahoga. Entonces, para estabilizar la moto, lo que le hice fue, le aumente el paso de combustible. ¿Cómo le aumentó el paso de combustible? Lo giramos a la derecha. A la derecha. Y lo dejamos en la posición. Entonces, usted sienta que la moto se acelera un poco. Sin necesidad de acelerar, ¿ya? Mire que ya se estabilizó más. Este es la moto, no se apaga. Vamos a hacerlo con un destornillador más largo de estrella. Me encanta esta herramienta. Marca Irwin. Irwin usa. Me gustan mucho las herramientas buenas. A ver si no me gustan las herramientas chinas. Bueno, a ver yo veo. Este es pura llave stores. Vea, este puede servir. Esa estrellita. Pero está muy, muy, muy delgado. Usted sabe que los tornillos, los tornillos llevan un destornillador exacto. ¿Para qué? Para que no se vaya a pelar. No le dañe para la cosa. Muy bien, hijo. Y ya, vamos a ir ya está prendiendo muchas cositas. No lo veo. Ah, velo acá. Mira, esta punta es más gruesa. Mira, mire la caja. Mira, un cambio. La otra. Mira la caja, yo la voy a mostrar. Mira. Mira la diferencia. Esta delgada, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Mire, esto es acá. Vamos a meter el solillo ahora hasta allá. No ubico. Miren cómo se acelera la moto. Cuando yo giro a la derecha, acelera la moto. Cuando yo giro a la izquierda, merma combustible. Y cómo se estabiliza. La dejan en el punto que ya quede un poco, un medio acelerito, pero un toque. Que el motor quede sereno. Y acelera un poquito con el freno hundido. Y suelta. Con el freno hundido. Acelera un poco y suelta. ¿Para qué? Es automática para que no vaya a arrancar. Y lo suelta. Para usted saber y sentir y escuchar que el motor se sienta sereno. Suave. Que no quede tampoco muy acelerada. O muy desacelerada. Desacelerada se le ahoga cuando para o le abre que encender. Ahí quedó en el punto bien. Ahí se siente súper bien carburadita. Mira, ahí es algo sencillo. Sin necesidad de perder garantía la moto. Sin necesidad de perder garantía la moto. Da el tornillito allá. A lo ahí, a lo ahí. Eso. Ese es el tornillito. Ese es el tornillito. Usted seguirá a la derecha. Para dar más paso de combustible. A la izquierda. Para mermar paso de combustible. Yo creo que ya con ese video fue muy explícito todo. Y les va a servir a ustedes para no tener que llevar a garantía una moto sin necesidad. Con este carburador. ¿Sí? Carburador usted ya lo organiza. Esperemos ya al resto como nos va. No he podido hacer la de la chapa. No he tenido tiempo. Pero yo voy a organizar este baúl con unas chapas unificadas muy bacanas. Y les voy a pasar el video para que nos tengan en cuenta cuando necesiten todo lo de llaves. Para cualquier moto o carro. Recuerde, aperturas para puertas y carro las 24 horas. Más cerquillas con chip. Los de la llave roja. Ustedes ya saben pues. Un tip que les dejé hoy para... Para que aprendan a carburar la motico. Y no solo cuente con esta moto. Con cualquiera de carburador. Siempre.